Saludo, Otagani, Shobu Hashime Muy bien, hay que tocar el estómago o el pecho, si tocas las manos, llame a sus lugares Así es, Akashuanzuki Yuko, Akasenshu, 1 a 0 Tutsukete Hashime, vamos Nase, tienes que hacer un punto tú también Eso, llame Te tocó o no, defendiste Ok, déjame le doy el punto ¿Cuántos puntos tengo? Silencio, ponte así como está Diego Atrás de la línea, ándale Aochuanzuki Yuko, ya llevan 1 a 1 Tutsukete Hashime Llame, si lo pateaste bien No, silencio, tú a tu lugar A tu lugar A tu lugar En Náute Así como Diego, ponte Náute Diego Y lo tocaste en la careta, ¿sí o no? Le toqué, pero como decías Entonces sí fue punto Akashuanzuki Yuko, y pon Tutsukete Hashime Ahorita voy a ver el video a ver si sí fue punto o no Porque aquí le puedo poner en cámara lenta y se puede ver todo Eso, wow Qué buen Ay, muy bien Llame Náute en sus lugares ¿Qué tiraste mejor, la patada o el golpe? El golpe, muy bien Akashuanzuki Yuko ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos puntos llevas Diego? Tres a dos Tres a dos, muy bien Tutsukete Hashime Ya se va a acabar Faltan un poquito de tiempo Faltan diez segundos Atoshibaraku Diez Llame, muy bien Náute en sus lugares Ahochuan Tsukiyuko Akashuanzuki Yuko Akashuanzuki Yuko Akashuanzuki Yuko ¿Cuántos vamos? ¿Seguro? Tutsukete Hashime Cinco Cuatro Llame Silencio, no podemos hablar Vete a tu lugar Akashuanzuki Yuko Tutsukete Hashime Cuatro Tres Dos Uno Llame Tiempo A sus lugares Vente para acá Laila 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 Hazte para allá Akashuanzuki Yuko Ahochuan Tsukiyuko ¿Quién tiene más puntos? Diego, muy bien Akashuanzuki Saludo Dense la manita Muy bien